Este martes en el infórmate en 60 segundos, el presidente Luis Abinader y su homólogo de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, sostuvieron un encuentro donde pasaron revista a los acuerdos existentes entre ambos países. Revelo de Sousa definió al jefe de estado como un gran líder en la región de Centroamérica y el Caribe. Con el objetivo de fomentar, rescatar e impulsar el béisbol escolar y bajo las instrucciones del presidente Luis Abinader, el Instituto Nacional de Educación Física inauguró este martes el Complejo Deportivo del Centro Educativo Juan Bautista Zafra en un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. El Ministerio de Trabajo, en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invita a las personas interesadas a participar en la Feria de Empleo a celebrarse este miércoles 29 de mayo 2024 en el Distrito Nacional. La misma se llevará a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Amplía las noticias visitando www.presidencia.gov.deo